Comunicadora María Lejaime. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues bienvenida, ¿cómo estás tú? Me encanta. Estoy entrando en el idioma, chico. Me dio cubano. Te sale medio cubano. ¿Alguna palabra venezolana, sabes? ¿Conoces alguna palabra venezolana? Aparte de chévere. Todo el mundo conoce chévere. O mi gente bella. ¿Sabes otra? Yo trabajé con Cantilipuló y lo que más era es bella, bella. Lo único que te enseñó fue eso, bella. Ya está, ¿cómo estás? Bien, bien. Agradecida por la invitación. Divino estar acá con este ambiente de viernes que está fantástico. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, ¿ya cuántos años? ¿13 años decías? ¿En Uruguay? Sí, yo no. Fuera de Venezuela tengo 13 años. ¿13 años fuera de Venezuela? Fuera de Venezuela. Y el 29 de enero cumplo acá en Uruguay ya 7 años. Ajá. Primero estuviste, después de Venezuela te fuiste a España. Sí, yo estuve en España, estuve viviendo en Barcelona. Ahí saqué la primera licenciatura y una tecnicatura. Hice dos estudios en conjunto. Una licenciatura en artes escénicas e hice una tecnicatura en condicionamiento físico con soporte musical. Y luego me fui a Madrid para hacer un posgrado en actuación y dirección técnica de audiovisual y teatral. ¡Ah, qué maravilloso! Después te viniste. Y después me vine. Pero de Venezuela, ¿por qué surgió esa idea de salir? Mira, yo me fui en el 2008, la situación de inseguridad ya estaba muy grave. No teníamos, ya a pesar de que se veía toda la fractura que existía en Venezuela, no estábamos como estamos ahora. Pero yo viví tres casos de inseguridad. Yo tuve tres armas en mi cabeza en menos de un año para sacarme un carro que nada que ver. Y ahí fue cuando le dije a mi esposo, yo no puedo más. Yo iba a clases de flamenco y salía corriendo, me montaba en el auto, venía. O sea, siempre vivía como en una constante presión. Y yo le digo a mi esposo, yo no puedo porque yo sé cuándo salgo, pero no sé si vuelvo. Y esa es la situación de los venezolanos desde hace ya casi 20 años. O sea, si no te digo más. Entonces ya cuando tú dices, no, no tengo mi vida, no vale nada. Yo dije, tenemos que salir. Y salimos en el 2008 y ahí nos fuimos para España. Para no irme de este caso, volviste hace muy poco a Venezuela. ¿Cómo la encontraste? Mira, yo volví en el 2019. Como les comentaba, yo tenía 7 años que no veía a mi familia. Volví por una situación personal de que perdí a mi madrina, que era como mi madre. Y necesitaba ir a ver a mi familia, necesitaba hacer el duelo. Ya había perdido a mi abuela y a otro tío. Y cuando llegué, tú dices, ¿cómo es posible que este país tan rico, porque nosotros somos un país muy rico, donde podemos vivir del petróleo, del turismo, de la agricultura, de la ganadería, o sea, de todo esté como esté. Esté tan pobre. Exactamente, esté tan pobre. Y esté tan extremo. O sea, yo veía a gente comiendo de la basura, los hospitales, las clínicas privadas que se están derrumbando. Y veía también gente con camionetas blindadas, militares con los bolsillos llenos de dólares pagando en los restaurantes. Venezuela está completamente dolarizada. Tú allá, todo es dólares, que tú dices, todo mal con Estados Unidos, pero pagamos en dólares. No entendí, gente que tiene 8 mil trabajos para poder sobrevivir. Y te estoy hablando de ingenieros, médicos, que el sueldo de un ingeniero no le dan ni para comprar un café. Hoy te cuesta 2 mil pesos un kilo de arroz, el día de mañana te sale el 2 mil 800. O sea, nosotros tenemos un 500% de inflación. No, no hay. Ver cómo hay desnutrición en los niños. Las mujeres están pariendo en la calle porque no hay un servicio sanitario decente. No hay un derecho a la educación. O sea, el venezolano de verdad no tiene derecho de nada. Ya ves, hay una violación de derechos humanos que es evidente ya desde hace años porque estamos en dictadura. Entonces es muy triste, Coco. ¿Cómo vivís lo que pasa con las elecciones donde nuevamente el chavismo logra ese apoyo popular? No logra ese apoyo popular, Lucía. ¿Sabes por qué? Porque no votó la cantidad de venezolanos que tenía que votar. Solo votaron los de ellos. Los venezolanos no votaron. Eso es mentira. Esa es otra farsa que ya venimos viviendo desde muchas elecciones pasadas. Es más, desde las últimas elecciones donde supuestamente salió ganador Chávez. O sea, eso a mí no me engañan. Ahí no votaron los venezolanos. Los venezolanos esta vez se hablaron. Y hablaron porque no salieron a votar. Ahí ganaron, fueron hechos. Por eso es que pintan de rojo el mapa de Venezuela. Pero dime cuántos venezolanos votaron. ¿Es verdad lo que tú me estás diciendo? ¿Es verdad? ¿No crees en el sistema en sí? No, hace muchos años que no creo. Hace muchos años que yo no creo en el Consejo Nacional Electoral. Es mentira. Es mentira porque yo lo viví. Yo estando en España, yo voté. Ellos dieron unos resultados antes de que se contaran los votos de los venezolanos que estábamos afuera. Esos votos nunca fueron contados. A mí es que no me vengas a decir que Venezuela está pintado de rojo hoy en estas últimas elecciones. Porque ese porcentaje que tú me das de los venezolanos que votaron es completamente falso. Es completamente falso. Entonces es muy triste y entrar y ver a tu gente, a tu pueblo derrumbándose. Yo soy, bueno, venezolana, 100% lo llevo tatuado acá, lo llevo acá, lo llevo en todos lados. Y con millones y millones y millones que están huyendo de distintas partes del mundo buscando una vida. Somos más de 5 millones de personas que estamos afuera. En la época que yo me fui, por lo menos el venezolano salía con un cierto colchón. Bueno, tenía un dinero reunido, me iba con un plan. Ahora el venezolano sale huyendo sin nada, desesperado. O sea, yo digo, yo, bueno, gracias a Dios tuve la posibilidad de salir como salí. Pero los venezolanos no están saliendo como salí. La gente se está muriendo por salir de Venezuela. Se están muriendo niños. Madres están mandando a niños solos. Bueno, hace poco ustedes tuvieron acá la representante de la migración, Tanja. La primera mañana. Exactamente. La primera mañana. Que vi la entrevista y la verdad que estuvo. Y ella cuenta que reciben menores de edad que cruzan las fronteras y llegan solos. Porque las madres están desesperadas. Porque los niños se están muriendo. Entonces, o sea, el pueblo venezolano se está muriendo. Y se está muriendo por falta de medicinas. Se está muriendo porque no hay un servicio sanitario. Se está muriendo por inseguridad. Sin contar de todos aquellos que mataron en las marchas. ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántos presos políticos tenemos? Por eso cuando dicen, bueno, ahora se levantó toda esa denuncia. ¿Ahora? Ahora, ahora, ahora tú me vienes a hablar que en Venezuela hay una violación de derechos humanos. Y la tanqueta que le pasó por encima a los estudiantes, que estaban rebelándose contra su derecho de la autonomía universitaria. ¿Dónde quedó la autonomía universitaria? Yo cuando estudiaba en la universidad, a mí no me entraba un militar en la universidad. Te estoy hablando, en el año, yo me gradué en el 2005. Yo soy licenciada en Relaciones Industriales de la Universidad de Carabobo. Y a mí no me entraba un militar. Me respetaban. Hoy en día no. Y te lo digo porque mi hermana es profesora de la Universidad de Carabobo, de la Facultad de Ingeniería. Y ella la han sacado de las aulas universitarias, como más lagrimógenas, los militares dentro de la universidad. ¿Dónde está el derecho a la protesta? ¿Y cómo lograste entrar esa vez en Venezuela, en el 2018? Logré entrar. Nosotros, los venezolanos, lamentablemente, cuando se nos vence un pasaporte, no tenemos la posibilidad, el derecho, y perdón que me exiga con la palabra derecho, de renovarlo libremente. Siempre hay una excusa, no hay material, pagas una cantidad de dólares impresionante y no hay material. Se te tarda mucho tiempo. Yo en ese momento, como comentaba, pierdo a mi madrina, que es para mí mi segunda madre. Y llego a mi esposo. Yo tengo que entrar sea como sea. Incluso yo había pensado, bueno, me voy por tierra, entro por frontera, no sé, no me interesa. Claro, me decís, sí, después no puedes volver, el miedo de entrar y después no volver a salir. Entonces dije, bueno, voy a sacar una prórroga. Pagué por una prórroga. Una prórroga que me trajeron y yo agarré la etiqueta y la puse en un pasaporte. Yo, ahí, derechita, que me quedara. Y cuando llego, el militar me dice, tienes siete años que no vienes a Venezuela y tienes una prórroga emitida dentro del país. Le dije, sí, si tú quieres yo te cuento cómo lo hice, pero no te debería de contar porque tú también te llenas los bolsillos con eso. Tú sabes cómo la hice. Yo no tengo problema en decirlo. Y si quieres, acá lo digo delante de todo el mundo. Aunque ya todos los venezolanos sabemos cómo ocurren acá las cosas. Cuando él se fue a llevar mi pasaporte, le digo, no te lo puedes llevar porque es ilegal que tú me quites mis documentos y te los lleves. Si te llevas mis documentos, me llevas a mí. Y me tienes que venir a buscar con una mujer. No me puedo ir contigo. Porque yo sí sé cuáles son mis derechos como venezolana y como ciudadana. Pero te muestro mi pasaporte uruguayo. Tengo la ciudadanía uruguaya. Si quieres también hablar con el consulado uruguayo para ver cómo está mi situación en Uruguay, que está completamente legal, yo no tengo ningún problema. Habla con el consulado uruguayo. Ahí, en reculio, dijo, bueno, adelante. Pero yo temblaba, tenía miedo. Estabas bien parada y con información. ¿Qué pasa con aquellas personas que de repente no tienen la posibilidad de tener información? Exacto, Lu. Por eso es que yo digo que el pueblo venezolano no puede dejar de informarse. Todo el pueblo de cualquier país siempre tenemos que estar informados de cuáles son nuestros derechos y hacerlos valer. Porque capaz fue un poco donde los venezolanos resbalamos en algún momento de decir, bueno, de aceptar. O sea, pero no, no. Yo creo que hoy en día todos los venezolanos tenemos una curaza muy fuerte. Y tenemos una curaza no solo contra el oficialismo, sino también contra la oposición. Tenemos una oposición dividida. Señores, ¿dónde está el pueblo? Si supuestamente los que nos defienden también están divididos y no saben para dónde agarrar. ¿Alguna vez pensaste de repente entrar en la política para poder cambiar algo? Mira, yo siempre me manejé más por el lado social. Me gusta mucho trabajar el lado social. Incluso, por suerte, mi paso por Santuiseña me dieron la oportunidad de manejarme con informes sociales. Nunca fue tanto hacia la política. Pero cuando ya tú ves que tu país se está derrumbando, tú tienes que entrar. Muchas veces me dicen, ay, que eres muy venezolana y todo el tiempo vas a los programas de televisión a hablar de Venezuela. Y sí, porque yo tengo la posibilidad de hacerlo. Porque gracias a Dios, Uruguay tiene libertad de expresión y me da una cámara para hacerlo. Entonces, ese es mi deber como ciudadana que se fue de Venezuela. Hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela cada vez que tenga la oportunidad y cada vez que tenga esa ventanita. De decir, señores, decirle al mundo, señores, en Venezuela hay dictadura, hay violación de derechos humanos y se está muriendo el pueblo. Y te diré que ahora, si tengo que hacerlo por mi país y regresar y defenderlo a capa y espada, lo voy a hacer. Lamentablemente, y digo lamentablemente, tuve que abrir los ojos cuando Venezuela llegó a la situación en la que llegó. Ojalá me hubiese gustado abrirlos antes y capaz no irme y ser una de las que salió como mi hermana por la Francisco de Miranda a defender los derechos de los venezolanos. Por eso es que todas aquellas personas que han muerto defendiendo los derechos de los venezolanos, y perdón que me emocione, para mí son héroes. Esos sí son los verdaderos héroes. No cuando ellos dicen que Chávez fue un héroe de la patria. No, señores. Héroes son todos los venezolanos que se han muerto defendiendo los derechos de los que están adentro y de los que estamos afuera. Por eso cuando a mí me dicen y me dicen, Capriles, vamos a diálogo, a diálogo, Guaidó, vamos a hacer un diálogo. Diálogo. Aquí no existe diálogo. La única salida de Venezuela de la dictadura es derrocar a Nicolás Maduro, y no lo llamo presidente porque el presidente mío no es. Y yo creo que de todos los venezolanos. Tal cual. Y perdón. No, no, no. Por favor, como vos decís, tenés esta posibilidad y está bueno que lo digas y te saques para afuera. Y como ven Solana, más tu país y más a tu gente, obviamente. Sí, totalmente. Bueno, pero te traemos para Uruguay ahora, porque ahora, Uruguay, nosotros queremos saber cuán uruguaya sos. ¡Ay! ¡Qué peligro! Pero antes de jugar... ¿Cuánto tiempo en Uruguay, recordanos? Siete años. El 29 de enero cumplo siete años. Bueno, pero de España, ¿por qué decidiste venir a Uruguay? ¿Qué pasó en Uruguay? Yo en España no tenía nacionalidad española. Al no tener nacionalidad española, no tiene seguridad social. Eso es muy difícil, las posibilidades de trabajar. Entonces, yo terminé. Yo estaba en España con un permiso de estudiante. Al terminar los estudios, y mi esposo también, al terminar su doctorado, dijimos, bueno, antes de empezarnos a comer los ahorros, que era lo que nos quedaba, vamos a buscar un país donde tengamos la posibilidad de trabajar. Entonces, empezamos a buscar países de Latinoamérica. La primera opción era Colombia, porque yo tenía a mi hermana allí. En la semana que fuimos a sacar el visado Mercosur para los venezolanos, se pelean los dos presidentes, el de Colombia y Venezuela, y cierran el visado Mercosur para los venezolanos. Y bueno, le dije a mi esposo, ¿qué hacemos? Yo a Argentina no me quería ir, evidentemente. Brasil me frenaba un poco el tema del idioma. Y él tenía unos primos acá en Uruguay. Y bueno, hablamos con ellos, escopados, vénganse, enamorados de Uruguay. Y bueno, en menos de un mes ya estábamos pisando tierras uruguayas. ¿Y cómo te adaptaste todos estos años? Mira, la verdad me adapté muy rápido. Ya después que, como les comentaba, después que vivías en otro país y te mudas nuevamente, ya tienes como otras herramientas para crear una adaptación social, para incursionar mucho en el mundo laboral. Dices, bueno, ya no voy a hacer las cosas de esta manera, las voy a hacer acá. Tenías un camino recorrido. Exacto, empiezas a hacer como un balance de qué no habrá funcionado en aquel país para que funcione en este. Y la verdad, cuando llegué, me enamoré. Aparte, imagínate, te traen del aeropuerto de Carrasco por toda la Rambla y tú dices, yo quiero vivir acá. Esto es. Y llegué en verano también, o sea, enamorada, enamorada. Y llegué un 29, lo primero que hicimos fue a comer ñoquis. Cuando fuimos a comer ñoquis, el señor nos recibió divino, me puso la monedita debajo del plato moneda que todavía tengo. Todavía tengo esa monedita. Me dijo que tenía que comerla con una moneda, dándonos la bienvenida. Después que comimos ñoquis, me fui al Solí a hacerme una foto. Ahí me hice una foto afuera del Solí. Me giré y le dije a mi esposo, yo quiero actuar un día ahí. Y mi esposo me dice, bueno, porque según él, yo puedo ir hasta Hollywood, ¿viste? Bueno, me dice. Y yo exactamente cinco años después, me estaba haciendo el mismo día, a la misma hora, la foto sobre el escenario del Solí. Porque íbamos a hacer el ensayo general de Maldito, que fue la obra que abrió la temporada de lunfarda en el Solí en enero del 2020. Entonces, claro, fue mágico. Después me fui a la Rambla, tomamos un litro de cerveza, con mate, las dos cosas, cualquiera. Solo una venezolana recién llegada a hacer eso. Una incepción de los guayos. No, no, no. Y después fuimos a comer fainá y musa. Dos por uno. Olvídate, yo me enamoré. Yo dije, fainá y musa, dos por uno, ya está. Bueno, y ahora estás en una obra de gente de mierda, ¿se llama la obra? Exactamente. Estamos haciendo una obra que se llama Gente de Mierda, que es una obra que habla de la sociedad uruguaya. Yo siempre digo, no solo de la sociedad uruguaya, porque también representa a cualquier sociedad. Yo que he vivido en España, que soy de Venezuela, eso que nosotros planteamos allí puede pasar, pasa en todas las sociedades, que es como los seres humanos. Hoy en día hemos dejado de dialogar, no respetamos. Todo ese discurso de respeto, todo ese discurso de tolerancia, todo ese discurso de inclusión, se queda ahí en un concepto divino, precioso. En la palabra. Exacto, en la palabra. Pero hoy en día no se ponen sobre la mesa de verdad y no se ponen en práctica. Hablamos un poco de eso, hablamos de redes sociales, de lo que está ocurriendo ahora con el fenómeno de las redes sociales, como las redes sociales son una herramienta muy buena, pero que se está usando cada vez muy mal, porque todo el mundo tiene el derecho de juzgarte y de señalarte en una red social. Bueno, hablamos de deporte, hablamos de todo lo que ocurre hoy en día en la sociedad. Mi personaje es una venezolana, una directora de marketing, que llega a Uruguay a pedirle a un escritor uruguayo que haga un libro sobre Uruguay porque yo quiero vender a Uruguay en el mercado internacional. Y él cuando empieza a escribir Uruguay dice, ¿pero qué es Uruguay? Incluso hay un momento que le pregunta a los demás personajes, le dice, ¿pero para ustedes qué es Uruguay? Y si yo hoy, Mariale, le pregunto a ustedes, ¿para ustedes qué es Uruguay? ¿Qué me responderían? ¡Oh! Vamos a hacernos la pregunta a nosotros. Coco, ¿qué es Uruguay para ti? Para mí Uruguay es libertad. Me encantó. ¿Lucía? Uruguay es un país chiquito pero de corazón grande. ¿Victoria? Ah, bueno, es todo eso. Uruguay es un país pequeñito con las manos abiertas para toda la gente que llega, todos los inmigrantes que se ha creado así, de esa manera, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que hacemos nosotros en Gente de Mierda. Poco a poco, recapitulando hechos que han ocurrido en Uruguay, es una comedia musical con cantantes maravillosos, retomando esas canciones uruguayas que seguro ustedes van, las escuchan y se emocionan y bailan. Llegamos a la conclusión de que Uruguay es un país maravilloso y que puede ser mejor si nos sentamos un poquito a ponernos en los zapatos del otro. Y como les digo, en toda la sociedad, ¿qué pasa? A veces nos gusta mucho criticar, juzgar, hablar del otro, pero no le decimos, exacto, no le decimos, Victoria, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué eres así? ¿Qué te pasa? Entonces hablamos de todo eso y la verdad que es un espectáculo que se los recomiendo. Bueno, el domingo llegamos a los mil espectadores. ¡Muy contento! Con aforo y todo, impresionante. Con aforo limitado llegamos a los mil espectadores, muy contentos. Y continúa dos funciones más, ¿no? Sí, tenemos solo las dos últimas funciones, este sábado y este domingo, sábado a las 21.30, el domingo a las 20 en el Teatro El Tinglado. Perfecto. Es un espectáculo de José María Novo, que lo dirige, lo escribió él. Especialistas en comedias musicales. Totalmente un genio que de verdad se dejó todo por este espectáculo, porque él iba a abrir con algo chiquito, pero para José Ma no existe nada, chico. Y me encanta porque el teatro tiene que ser así. Así que, bueno, apostó por este espectáculo maravilloso, la gente está copada, así que los invito. No pueden dejar de verlo porque de verdad pasas por una montaña rusa de emociones que no te das cuenta y cuando sales ahí dices, va, voy a ser mejor. Bueno, llegó el momento de las preguntas. A ver, también dan un guacho. ¿Qué podríamos decir? Momento difícil de este programa. No. Que la vamos a hacer fácil. Porque, a ver, lo que...